Estamos adaptándonos a las nuevas políticas nacionales, a la macroeconomía. Nosotros veníamos trabajando técnicamente en un rumbo que evidentemente se modificó. Hace un año sacábamos la licitación de 2.200 viviendas para obtener las nuevas objeciones financieras que posteriormente quedaron en la nada. Actualmente hasta hoy no nos han dado respuesta de esto ni tampoco respuesta de cómo van a quedar las viviendas que estamos en ejecución, las viviendas que tenemos con convenio con Nación. Estamos esperando audiencia, ya sean por Zoom, en forma virtual o presencial, con las nuevas autoridades del Gobierno Nacional para que nos indiquen cómo continuamos porque tenemos gran cantidad, todas nuestras viviendas 500 están suspendidas. suspendidos los plazos de obra. La prioridad nuestra es poder entregarlas a todas. Obviamente van a ser entregadas las que estén más adelantadas cuando podamos ponernos a tono con nuestra coparticipación. Nosotros dependemos del Fondo Nacional de Vivienda que recién hace unos pocos meses se actualizó en gran medida y la próxima actualización sería en junio. Eso nos permite avanzar con el pago de deudas que tenemos con las contratistas por toda esta paralización y por los certificados que aún no se han pagado. Nación no paga certificados desde octubre del año pasado, por lo cual estamos en una situación de déficit para poder pagar y para poder avanzar. De todos modos, estamos trabajando en operatorias especiales de lote con servicio que evidentemente es lo que se va a implementar de ahora en más por las políticas nacionales. ¿Este es el nuevo rol que tomaría el IPB, la entrega de lotes con servicios en las tres ciudades? Así es, así es. Obviamente hay grandes diferencias en lo que es la tierra disponible en Ushuaia, en Río Grande y en Toluín. En Toluín obviamente tenemos menos demanda, pero el gran caudal de tierras que tenemos disponibles está en Río Grande por la disponibilidad y el precio de la tierra. No tanto así en Ushuaia que a nivel general y con muchos más actores esa parte del IPB está trabajando en la ampliación de su égido, en donde los valores de la tierra son prácticamente más del doble que lo que es acá en Río Grande por ser una ciudad turística. Entonces el IPB con su rol social y provincial debe lidiar con estas diferencias porque nuestra demanda es la misma a nivel provincial y la demanda en general se va a ir acentuando. Hemos tenido cantidad de viviendas, de gente inscribiéndose para solicitar viviendas o algún tipo de solución. Históricamente los grandes pilares del IPB han sido entregar o viviendas llave en mano, o créditos, o lote con servicio, o regularizando situaciones de ocupación. Hoy por hoy y desde hace unos años a esta parte solamente hemos trabajado con planes federales por lo cual debemos y estamos en camino de esa diversificación ante la gran demanda.